En Inverteve, avance, avance de noticias. El vocero de la Policía Nacional en todo el país habló en relación al robo o secuestro que se hizo al Banco Popular de la República Dominicana. También habló un empresario ligado a esos meneteres. Veamos. Efectivamente se está desarrollando aquí la acostumbrada reunión de seguridad ciudadana que encabeza el presidente de la República Luis Abinader, pero se ha presentado aquí una información bastante importante. Nos encontramos en compañía del coronel Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, quien va a ofrecer una rueda de prensa para informar acerca ya de que fue ya encontrada la jifeta Kia Negra, donde el pasado lunes se usó para el atraco de la sucursal del Banco Popular, el Aulof Palmer con Luperón. Diego, cuéntenos dónde fue encontrado este vehículo y si fue rentado, a nombre de quién se encuentran las recomendaciones que digan quién la rentó. Mira, primero dándole continuidad a este caso, bajo la coordinación de representantes del Ministerio Público, agentes de la Dirección Central de Investigación, DICRIN, pues lograron recuperar en una calle de Pantoja, en Santo Domingo Oeste, este vehículo que está a nuestras espaldas, donde técnicos de nuestra policía científica están realizando el debido levantamiento hace unos minutos, que fue traído aquí a esta sede del Palacio Policial. Ustedes, los comunicadores, se percataron de esta situación y nosotros pues hemos tenido la obligación, como vocero de la institución, de darle estos detalles. Respondiendo su pregunta, la persona que figura como que alquiló este vehículo es Alberto Ezequiel Estrella Arias, apodado Alberto, de 28 años de edad. Este vehículo fue rentado y entregado el pasado 31 de mayo y fue devuelto el día 5 por una de las personas que está detenida y que se le conocerá medida de coerción en el día de hoy. ¿Eso significa, Diego, que estaría participando, según el nombre de la persona que rentó el vehículo, un tercer hermano? Mira, al parecer esta persona es hermano de Jorge Estrella Arias, quien se encuentra detenido en relación a este caso y quien se entregó en Punta Cana a las autoridades durante todo este proceso investigativo y quien ha admitido su participación en el hecho. Nosotros tenemos el conduce del dealer que rentó este vehículo, cuyo nombre pues ya oportunamente el Ministerio Público estará suministrando. ¿Dónde fue recuperada? Fue recuperada en una calle de Pantoja, es el dato que tengo por ahora. Estamos primero procesando lo que ustedes ven aquí. Por favor, si me siguen, ustedes ven esta jipeta. Al momento de cometer el asalto, esta jipeta fue pintada de negro. Si ustedes ven todavía el borde plateado tiene seña del negro. Estos vehículos, estos delincuentes los camuflaron de negro la parte plateada, al igual que los aros y la parte trasera. Ya posteriormente para devolverla, pues ellos les retomaron el color original. ¿Y cuándo fue rentada la fecha y cuándo fue devuelta al dealer? Mira, el vehículo fue rentado el 31 para ser devuelto el día 3. No obstante, ante la situación que se originó, ellos pues devolvieron el vehículo el día 5. Y no lo devolvió la persona que lo rentó y que lo recibió, sino que lo devolvió a una de las personas que está detenida. Diego, ustedes han tenido informaciones acerca del dinero, si fue recuperado o si todavía se ignora el destino de esa suma millonaria. Mira, esta es una investigación que tiene varios frentes. Nosotros como Relaciones Públicas no tenemos conocimiento de que se haya recuperado el dinero. Pudiese ser que ya se haya hecho, pero a mi despacho no ha llegado esa información. ¿Puede repetir el nombre de la persona que alquiló el vehículo? Alberto Ezequiel Estrella Arias, de 28 años de edad. Bueno, Alex, esta es... Yo soy el hermano Armato, propietario de la empresa Ciudad de Cargo, en Cargo. Y solo entregamos el vehículo a Ezequiel, hermano de la víctima que asesinaron y el hermano del modelo. A él fue quien le entregó el vehículo, él es el que entrega y él fue quien le entregó el vehículo. ¿Cuándo fue eso? Le entregó el vehículo por tres días y hizo una extensión de dos días. Me lo entregó el miércoles. ¿Y entonces cuándo hizo la extensión? Hizo la extensión el lunes, el nuevo día del ocho. ¿Y cuándo ustedes se enteraron de que ese vehículo había sido usado para ese tipo de derechos? En las redes, cuando vimos todo. Yo me enteré el viernes. ¿Dieron parte a la policía? ¿Por qué inmediatamente se dieron cuenta que era el vehículo de ustedes? No, porque ellos no como fallaron después porque me di cuenta que se contrataron conmigo y yo vine voluntariamente a traer el vehículo. ¿Y qué lo rentó directamente? ¿Qué personas fue rentando el nombre de personas que fue rentando? Esa es que se quiere. ¿Y cuándo le pagó a usted para por el dinero? Ahí están los depósitos, yo dejé todo ahí. ¿Cuánto? ¿Pero cuánto? Eh, los días del vehículo, 80 dólares al día. ¿Y por cuánto de esos rentantes? Por tres días, yo no sé cómo te llamaron. ¿No contaron nada extraño en el momento? No, no, no es extraño, porque mayormente yo le voy a comprar un vehículo a él porque es del barrio de allá. ¿El dealer dónde está ubicado? A ver. En Inverteve, avance, avance de noticias.